Bueno, ya estábamos. Estoy a la costumbre, ¿no? Esto ya está. Lo impuso Gonzalo Carol y ya está. Cuando no está, lo hacemos. Cuando él está, yo le pongo al contador para que se enoje. Pero si no está, lo hacemos para recordarlo. O sea, que descanse en paz, ¿no? Gonzalo Carol... ¿Qué será de su vida? Oigan a su equipo, sobre todo, ¿no? Oigan a su equipo. ¿Y qué victoria de su equipo? Sí. Bueno, hay uno que perdió, pero sus otros dos equipos ganaron su primer partido. ¿Cuál perdió? El del Chelsea. El principal, digamos. Ah, que el principal es el Chelsea. Vale, vale, vale. En el grupo no aparece, ¿no? Porque cuando hay goles de su principal equipo, los festeja más, ¿no? Sí, también. Hoy he visto festejar algún gol y el día del Chelsea... Claro, por lo que sea, igual lo de que lleven un Messi sin marcar. Y se festejaría. Y la semana pasada se lo vio festejar la victoria del Milan. Se hubo el equipo. Su equipo. ¿El Valencia no gano ayer? No sé, solo vi un video de... ¿Pues así crees? Llevas en ganar como dos meses. Solo vi un video de Gabriel Paulista diciéndole a la afición que él iba a morir por la camiseta o ir a dar la vida. Y puede ser literal, ¿oíste? Sí, sí, sí. Yo también. Por más le va a ir muriendo porque está siendo de vergüenza lo del Valencia. ¿Qué van penúltimos? Hay que ver. Bueno, compartan el link si quieren, Javi. Ah, pero ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? De la política de Ecuador, no te jodas. De la mejor equipo del mundo, me imagino, que vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de la vergüenza atroz del FC Barcelona y sus amaños a los árboles. No sé de quién hablas. Hablemos otra cosa, hablando de vergüenza. No, no estoy tan informado del tema, así que no voy a hablar. Miren el baile que le pegamos a Leintrack y el Barça no pudo en Europa League contra ellos tampoco, ¿no? Pero hoy no es un buen día para festejar. Y además ganó el Madrid y no es un día para festejar en Fendôme. ¿En ese Europa League que mencionas quién eliminó el Nápoles? No sé, no me importa, a torno de chiquito. No me importa, no me importa. No me importa. Casualmente, don Xavi Hernández. Ah, bueno, tal. Igual. Bueno, vamos a... Mientras esperamos que vaya entrando la gente, vamos a empezar a comentar. Si quieren, empecemos con el tema Napoli, que es al que menos gente le importa, ¿no, Javi? ¿A qué te refieres? Bueno, yo no lo pude ver, así que no puedo hablar. Por lo menos yo voy a decir algo. Después un fact. El único líder de su liga que jugó hoy era el Napoli. ¿O es mentira? Es el primero de los tres factos que dijiste que ibas a decir. No, no, ese es el cuarto. El único líder de una liga que jugó hoy fue el Napoli. Si ustedes quieren ver el segundo de la liga y el octavo de la Premier, está bien. Felicito, ¿no? Que al final las diferencias se notaron, ¿no? El Intrack, un equipazo, ¿no? Bueno, no va mal en la liga tampoco, ¿no? El campeón de Europa también, la temporada pasada, campeón de Europa, el Intrack de Frankfurt. Bueno, es campeón de Europa. De Europa, Javi. Javi. Bueno, pero ya va. Vamos a ponernos en punto. Tiene más títulos europeos que el Barça recientemente, el Intrack de Frankfurt también. O sea, es que se estaba enfrentando un campeón de Europa y el Napoli es el líder de la Serie A de manera arrolladora. Era un partido más visible. O sea, estás defendiendo ese partido como el partido entre el mejor equipo del mundo y el campeón de Europa. Claro, por ejemplo. Por ejemplo. Hay que defenderlo, ¿no? Bueno. Yo se lo lanzo facts aquí. Yo he dicho alguna mentira. Yo no he dicho ninguna mentira en este momento. Tenemos cuatro minutos y no es mentira. Hombre, el Napoli es subjetivo. No es una verdad. Bueno, no, yo no dije el mejor equipo. Dije el líder de la Serie A, que tampoco es mentira. No, eso es verdad. No, ese punto le llevo. También que en esa Serie A sería líder el Valencia, por ejemplo. Por favor, no digan baludés. Dale, dale. Por favor. Ya empezamos con las baludés. Se van cuatro minutos de directo. Aquí ni lo salió. Y mucho hemos tardado. Sí. Estamos tarde. Cuatro minutos fue larguísimo, sin decir una estupidez. Sí, el Valencia. No, pero el Napoli es equipazo. Lo tendrá que demostrar cuando el equipo es top en Europa, pero de momento equipazo. Sí, es lo que falta. O sea, le faltaría. O sea, ya entendamos que no está clasificado, pero si Colomuani en la vuelta y con el 2-0 en la ida, se plantea complicado que el de Intran lo pueda remontar. Yo vi más que todo el segundo tiempo. El Napoli está en cuartos. Sí, o sea, es muy difícil. La situación en el Napoli. Ya. Yo diría que hasta, aunque la diferencia sea mayor, creo que el Napoli está más cerca de octavos que el Madrid. En el cuarto que el Madrid. O sea, el Madrid todavía tendría que enfrentarse al Liverpool, pero también un trámite al final. El problema es que por lo menos el Intran no va a tener a su mejor jugador. Con diferencia en el mejor jugador. Y a partir de ahí, buen partido de Cabrasquelia. Gol 2-1 que también se le anularon uno. Muy parecido. Cabrasquelia falló un penal. El segundo gol de Cabrasquelia es un golazo, para los que no lo pudieron ver. Y después de la expulsión de Colomuani, el Napoli estuvo atacando todo el tiempo. Entonces fue ataque todo el partido. Hicieron más daño en transiciones que en posicional. Y más que todo eso, en verdad la expulsión de Colomuani mató el partido. El Intran que había comenzado bien, entra el gol de Ossimén, el Napoli comienza a hacer más daño en transiciones y a partir de ahí el juego muere. O sea, ya el Napoli dominó tranquilamente al Intran, que en la previa parece ser lo esperado, pero al final el Napoli viene con mucha mejor dinámica que el Intran. Y ya cuando expulsan a Colomuani, el partido se acaba. Te pregunto, ¿cómo estuvo Chucky? Porque vi que le dijeron MVP. Dio asistencia, dio asistencia para el gol de Ossimén. Sí, estuvo bien. Sí, jugó. Teniendo en cuenta que naturalmente es el más flojo de los tres de arriba, no tanto porque le está jugando mal, sino que Ossimén y cabrán es que él está a un nivel altísimo. Hoy sí tuvo buen partido. O sea, desbordó mucho por derecha, hizo mucho daño. Sí, yo creo que también se le hubiera dado a él. Mira qué bien. Viene el Chucky. ¿Hasta qué punto habla bien del Napoli hoy que Chucky ha sido el mejor jugador? Sí, eso. Era una de las preguntas que se me ocurrió para el Javier. Que el peor atacante de los tres que tiene sea el mejor en unos octavos de Champions y así ganas 3 a 0, ya tú me dirás cuándo el mejor sea Ossimén y cabraskelia, ¿no? Pero la pregunta, a ti realmente... Yo quiero saber algo. ¿Por qué aquí Santi y Chancho y Javi Ferruz me hablan de la Champions cuando su equipo están jugando los jueves? Vamos a partir de la... Mira, solo te digo que mi equipo no está jugando ni los jueves porque mi equipo es Boca Junta. ¿Cómo que no? Yo te voy a decir, hombre, los jueves... Antes has dicho, el que gané ahí prácticamente es campeón de Europa. Son los dos favoritos a ser campeones de Europa, ¿no? Claro. No sé. Vamos a ver cuándo se trabaja en serio el Napoli en este programa. Yo quisiera ver a tu equipo, Javier, remontando de la manera que está remontando el equipo de Javier Ferruz y al equipo... Porque es bueno hablar cuando el equipo está en las buenas. Pero este año es la primera vez que escuchamos al señor Parra Peña hablar del Napoli. Porque hasta el 2022 nunca se había hablado del Napoli. Totalmente falso. Aquí está Santi y no se toman para darse cuenta que yo siempre hablo bien del Napoli aquí. Pero desde cuando... Por el grupo siempre lo digo, pueden buscar mis tweets. El rugby no ven el programa cuando no están, Santi. Ellos no ven el programa cuando no están. No, no, no. Eso es lo que les pasa a ellos aquí. No importa. No, pero ustedes me están malinterpretando. No importa. Yo estoy diciendo que hasta antes de este buen momento del Napoli nosotros no habíamos escuchado hablar tanto del Napoli. No, hablo de las secas. Para, para un poquito. Su buen momento arrancó hace... ¿Cuánto? ¿Hace siete meses atrás? ¿Seis meses atrás? Bueno, por eso. Menos, menos. Este programa empezó hace más de siete meses. Antes de que empecé. Yo lo veía y he escuchado análisis del Napoli, ¿eh? Bueno, no es mi culpa puntualmente de que esto sea un programa que solo se hable de los mejores equipos. Por eso hemos hablado un poco del Barça también en ocasiones, pero no importa. Y del Manchester también hablamos ahora, ¿no? No vengamos aquí a ponernos muy arriba. No, 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 no. ¿Qué mentís? ¿Qué son mentiras? A ver... Antes hablábamos para reírnos un poco, como vamos a hacer del Liverpool en dos minutos que vamos a comenzar a hablar del partido. Pero, ¿en algún momento hay que hablar del segundo mejor equipo de Europa que es el Manchester United o no vamos a hablar? Porque me están diciendo que en este programa no se va a hablar del líder de la Serie A y un equipo de cuartos de... No se puede hablar, entonces. Bueno, del líder de la liga tampoco se habla. ¿Cómo que no se habla? Yo te puedo preguntar una cosa. ¿Qué tal lo de comprar árbitro? ¿A qué hablo? No sé de qué me hablas. Eso era un pago para que se garantizase que el arbitraje iba a ser neutro. ¡Asesoría! 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 Y además se garantizaban que el arbitraje iba a ser neutro. Claro. Porque si no pagaban, iba a ser para el otro lado. Ah. Ni siquiera es que el Barcelona pagó para que se juzgue a su favor, sino que para que sea neutro. Efectivamente. Eso habló mucho de la liga, ¿no? Un poquito. Igual para cerrar el inciso, como la mayoría no vimos el partido del Napoli, obviamente, el Josef lo comenta por aquí, obviamente el Napoli tiene que demostrar su poder en Europa, porque el único equipo, entre comillas, que uno puede valorar como fuerte es el Liverpool, y ya sabemos cómo está el Liverpool, sobre todo en el comienzo de temporada, se le volvió. Después el Napoli pierde en Anfield, pierde ya con 15 puntos de líder del grupo, clasificado primero. Obviamente hace falta que lo demuestre. No sé en qué punto y cuál es el rival para medirlo, porque después el Napoli va y le gana al City, y pues me dirán que no, porque si estás jugando mal esta temporada, después va, o sea, no entiendo cuál es el rival, pero yo puedo entender en un punto que hay que medirlo. Igual si el Napoli, creo que a día de hoy, tiene que seguir demostrando cosas, yo lo digo y he sido el primero, pensar que el Napoli puede ganar la Champions, es que tienes que ser muy aficionado del Napoli para hacerlo. Porque al final no solamente es que si nos vamos al juego, yo sí creo que son muy pocos los que juegan mejor que el Napoli a día de hoy, muy pocos. Obviamente en la Champions juega una cosa diferente que el Napoli no tiene, sobre todo la experiencia. Si el Napoli, aunque para mí juegue mejor que el Real Madrid, cuando se enfrenta al Real Madrid, el Madrid le va a tirar galones encima que el Napoli no va a poder aguantar, por lo menos en la previa. Entonces lo natural es que pensar que el Napoli ganará la Champions es algo, es una locura. O sea, igual, hay que ver cómo da el cuadro, porque después te puede tocar un Milan, te puede tocar un Tottenham, te puede tocar un Benfica, te puede tocar un Brujas, que a priori no tienen ese peso específico en la competición, por lo menos no demostrado recientemente, que puedan eliminar al Napoli. Sí, a ver, yo tengo un pensamiento justo, a ver, yo armé el tuit en el que puse si era candidato, para joder un rato. No pienso que sea candidato hasta el momento, pero sí siento, y por lo que veo también, creo que lo pensamos todos, que es uno de los equipos más sólidos o más confiables de los que están en carrera. No quiere decir que cuando se tenga que enfrentar a un Real Madrid, cuando se tenga que enfrentar a un Bayern, cuando se tenga que enfrentar a un City, lo que sea, pueda ganarles. Porque esto que mencionaba Santi antes, cuando creo que todavía no habíamos entrado, es que el Real Madrid es un equipo que está acostumbrado a este tipo de partidos, sabe cómo jugarlos, sabe cómo remontarlos, y el Napoli está en remontada en cuanto a su nivel y en volver a la máxima competencia. Pero lo que creo que en estado de forma actual, y es lo que muchas veces premia estos mano a mano, muchas veces no, porque por ejemplo el Real Madrid ha ganado en muchas ocasiones, llegando por detrás en cuanto al estado de forma, y ganando con la camiseta. Pero siento que el Napoli, en cuanto a los equipos que están en carrera, creo, y si nos ponemos a hilar fino, es el que mejor estado de forma tiene. Yo creo que... Porque además, perdón, para cerrar, que los grandes competidores, digamos, de esta Champions, no están en su mejor momento. No es el mejor City, no es el mejor Bayern, no es el mejor PSG, no es el mejor Real Madrid, a pesar de que ganó de gran manera hoy, más que nada por eso. Sí, pues yo creo que si miras todos los equipos que están en Champions vivos actualmente, si quita los que han estado recientemente, en los últimos años, en semifinales, en finales, es decir, si quitas al City, al Bayern, al Madrid, como bien dices, es el mejor de todos. Lo ha demostrado a largo de la temporada en Liga, lo ha demostrado en Champions, recordemos con que el Liverpool empezó mal, el baño que le metió al Liverpool en fase de grupos, fue histórico, que no sé si fueron cinco goles, o así fue una actuación espectacular, por lo tanto, yo creo que ha hecho méritos, no solo contra el Lecce, contra la Salernitana, 4-1 de Perlista con Italia, sino que, tanto contra los mejores en Italia, como en Europa, los rivales que ha tenido, pues, ha sido mejor que ellos, ha jugado mejor, y lo demostró también el resultado, por lo tanto, se tienen que considerar favoritos, pero, como bien has dicho, pues, si juega contra el Bayern de Múnich, contra el Real Madrid, o el Manchester City, que son equipos ya, que están muy experimentados con jugadores que han jugado, eliminatorias de Champions avanzadas, rondas altas en Copas del Mundo, que saben ya lo que es estar abajo en el marcador, y que si pierdes te vas afuera, y eso quizá el Nápoles no lo tiene, pues, igual les puede pesar factura, pero, si nos ceñimos únicamente al juego, pues, claramente, tienen que ser favoritos. Y por eso mismo, Nápoles es consciente de que su objetivo es la seriedad, después todo lo que venga en Champions es chapa, pero bueno, sabe que tiene cómo plantarse ante cualquier equipo, sí es cierto que tal vez Frankfurt no era un desafío tan grande como lo que se esperaba, y tal vez le falte ese partido consagratorio en esta Champions, como para pisar fuerte, y sentir que puede ser candidato. Pero bueno, sabe que acá va calladito, y que cuando pueda dar el golpe, ahí ya sacará pecho, y ahí dirá, bueno, estoy para tal cosa. Sí, creo que también el golpe fuerte y pisar fuerte tiene que ser en eliminatoria lo que se pide, porque está bien que no jugó contra el mejor Liverpool en fase de grupos, pero le ganó cómodamente los dos partidos, le ganó 4-1 y 2-0, ganó 4-1 y perdió 2-0. Pero creo que ha demostrado ya contra un rival que es de los favoritos, a pesar del mal momento que está teniendo, que lo puede hacer y que puede plantársele a cualquier equipo. Vuelvo a repetir, no es el mejor Liverpool, ni mucho menos, pero creo que contra un rival fuerte, ha demostrado que está capacitado. Sí coincido con Santi, que le falta medirse quizás, y lo mismo que decía Joseph, creo, medirse contra uno de, acá está, bueno, Benfica no sé, pero Bayern, City, Real Madrid. Me pone, me pica aquí como si fuera mejor que el Napoli, a ver si me voy a poner. claro, si tiene invitado lo en pica aquí. Sacando ahí, lo entiendo. Bueno, yo recuerdo Ajax, que es un caso similar, se podría decir, en la Champions, en la que llega a las semis, se veía ya en grupo como que era un equipo que podía ser revelación, y termina ya atompando a Juventus-Real Madrid. Yo lo veo hasta un poquito delante, el Ajax. Yo lo veo hasta un poquito delante. En cuanto a mismo nivel, de que es un equipo que va callado, que puede dar el gol. Sí, que es como si fuera Leipzig también en el 2020. Claro, exactamente. Lo que pasa es que yo creo que, a comparación con Ajax y Leipzig, y me está faltando un ejemplo más de las últimas ediciones, que no se me ocurre bien. Atalanta puede ser. Atalanta. Lo veo como un poco más confiable. Confiable. Quizás el Ajax. Podría ser. Sí, que depende. Pero el Ajax no había demostrado lo que ha demostrado el Napoli en su liga. Por eso. Podía ir primero, podía estar arrasando en la RdVC, pero es una liga menor, con defensas mucho más débiles, donde es muy fácil, y se ve habitualmente goleadas. Por lo tanto, no para el público externo, que no ve los partidos y que ver los resultados, quizás resúmenes, y está más o menos al tanto, pues no se esperaba lo del Ajax, tanto como se puede esperar lo del Nápoles, que está arrasando en su liga, que es una de las top 5 europeas, independientemente que sea en equipo de la zona baja, o una Juventus, que son resultados que ya trascienden todavía más, por lo tanto, el Nápoles yo creo que para el público es más realidad de lo que era aquel Ajax, o incluso de lo que podía ser aquella Atalanta, que en liga estaba peleando por tercera plaza, o así, que no era el dominio del Nápoles que estaba en la mitad del segundo. Sí, pero por más que Nápoles sea más factible, yo no sé cuántos ven a Nápoles en una semi o en una final, porque como ya dijo Santi, le falta que se mida contra un peso fuerte, un peso pesado. Pero ahí nos acercamos un poco más a lo que decía Javi, también el seguir avanzando fases, no se trata solo de medirte con los grandes, sino jugar contra el que te toca. Y te toca jugar contra de los posibles. Supongamos que evita a estos grandes que estamos mencionando, le toca un cuadro más accesible, puede llegar a la semifinal tranquilamente. ¿Se dice que sí? A ver, en semifinal ya es muy difícil que te toque a alguien que no sea uno de los grandes candidatos, eso estamos de acuerdo. Bueno, creo que... Depende también un poco, ¿no? Depende de lo que considera el grande. Sí, pongamos sobre la mesa. City. Si pasa el City, ¿no? ¿Por qué? Pongamos Real Madrid, Bayern. Real Madrid, Bayern y City, serían como que los tres grandes. Son los tres grandes, claro. Tener cuenta que si no es Bayern es PSG, o sea, uno de los dos, o si no es Madrid o es Liverpool. Es que la verdad, para mí ya no hay más grandes. Exacto, porque el Chelsea está como está, el Milan, el Tottenham, por lo menos, te puede tocar Milan, o Tottenham, te puede tocar Porto, o Inter, te puede tocar Benfica, o Brujas, Benfica, o Dortmund. Benfica, por cómo juega, puede ser que pueda llegar a una semi, y yo lo veía con Enzo, pero bueno, ahora hay que ver si le da eso también como a Napoli. Están casi en las mismas condiciones, creo yo, esos dos equipos. O sea, tienen el, tienen, Ah, Villarreal, ahí está. Lo que tienen que tener para poder jugar, pero bueno. Había caído uno más, pero no me he acordado. Vamos a jugárnoslas pues. Napoli llega a semifinales, pero usted es de la Champions. Sí, para mí sí. Sí, para mí sí, y ojalá que llegue a finales. Yo digo que no. Es que yo tengo la sensación de que le va a tocar un Bayern o un Real Madrid en cuartos. ¿Cuáles son para ustedes? Son cuatro semifinalistas. Le va a tocar un Real Madrid en cuartos. A ver, estas predicciones que nosotros podemos hacer ahora, obviamente son sumamente aleatorias, porque ni siquiera seamos los, ni siquiera los clasificados, en segundos menos los cruces. Nada, da igual. Quiero los cuatro semifinalistas de cada uno. Pero ya yo dije mi primer facto de hoy. ¿Cuál? Para mí, el único equipo que puede eliminar el Real Madrid es el Napoli. Ok. Ojalá. Tus cuatro semifinalistas serían Javier Barón. El Bayern. A Bayern se le puede. Para mí, Real Madrid, Napoli, Manchester City, y Bayern. Sí. Yo digo, Manchester City, Bayern, Chelsea, y... El Inter, ¿conta quién le tocó? Con el transporte. Inter. Ahora yo pregunto algo. ¿Con qué armadura está Chelsea si están semifinales? Cuando cambien el entrenador, dice Javier Ferro. No. A ver, últimamente no están jugando mal. Perdí unos 0 y se le va a decir, pero lo que falta es meter los goles, al final yo creo que acabarán llegando. Solo una cosita, ¿verdad? Meter goles. De resto, de resto, todo perfecto. Falta meterla. Noseto, tus cuatro semifinalistas. Y voy por lo mismo que Javi, City, Bayern, Real Madrid, y Napoli. Igual hay que decirlo que es complicado, porque capaz pasa Bayern y se enfrenta al City, y el Pan. Es lo que dije. Exactamente. Es lo que dije. Hay dos factores que lo hacen demasiado aleatorio. Ni siquiera sabemos quiénes clasifican a cuartos, y ni siquiera sabemos los cruces que se pueden dar. Pero bueno, yo voy a decir, yo voy a decir, Bayern, Napoli, Real Madrid. ¿Por qué les cuesta tanto decir Real Madrid ahora? Yo no entiendo esto. No, no, no. Pero meter a Chelsea no sabe cómo. No, no. Chelsea no pasa el invitado, no vamos a ganar esta champa. Es que ya va. Llegar a semifinales no es ganarla. No, no. Si en Madrid no es Bayern. El Napoli se enfrenta al Madrid y lo elimina. Bayern, Napoli, Real Madrid. No se atreve a copiarme a lo de Inter, ¿eh? No, no, no. Inter es atreverse mucho, te diré. Oye, que diga Tottenham. Tottenham. No, no, no. No quería meter al Madrid. El Napoli se ha dicho antes. Ah, no, Tottenham no, porque no tiene a su mejor jugador. Ah, bueno, sí. Rodrigo Betancourt. Ah, joder. Hostia, me ha costado pensar a ver a quién se refería. Está bien, está bien. Me gusta Benfica, me gusta Benfica. Bueno, ¿tiene skip? Javier, por favor, imagínate la temporada que viene sin Kane, que va a ir al United. Benfica va a tener que cargar el equipo al hombre. Bueno, ya sabemos quién va a pelear por el descenso en la premia de la próxima temporada. ¿Cuántas bocas? Javier Parrapeña, vos sos testigo de cuántas bocas he callado con Rodrigo Benfica. Así que, por favor, te pido que estés de mi barco. Bueno, a ver, hombre, ¿tanto cómo callar bocas? Sí. Lucas Modric no es, eh. Sí. No, es San Buanguisa. Shaq y sí era Lucas Modric. Shaq y sí era Lucas Modric. No es San Buanguisa tampoco, por ejemplo. No es Franke, sí, eh. Buah. No es Sielinski, por ejemplo, tampoco. Bueno, bueno. No es Sergio Roberto. A mí me da risa que yo menciono a cracks titulares en un equipo octavo de Champions y Perrufe menciona los suplentes. ¿Qué van a perder? Hombre, es que si menciona Pedri y Gabi o Frenkie de Jonges que no hay color. La primera planta que tiene el Barça, me tengo que ir a los suplentes. Javier Ferruz, hay posibilidad de que Barcelona pase de fase el jueves. No. Sin Pedri y sin Gabi. No, no. La pregunta es, ¿cuántos goles hace Rashford? Tres. No, ya están queriendo en Monfar. Ya están. Yo lo creo. No, te digo algo, y aquí vamos al Napoli. El Napoli le va a remontar el Intra, la otra jornada. No, no, ya está, Javier, ya está. Lo dicho, ya está. Perdiste. Van a aplicar por la sanción de Colomobani, va a jugar y va a ser siete. Lo sabemos. Eso lo sabe todo el mundo. Es que en Europa League, el Barça debería quedar eliminado. Que lo elimine. Que por el sistema de los árbitros. Por los árbitros. Por eso mismo, que lo eliminen, que le descalifiquen. Yo creo que lo juegue a Europa League. Algo que me parece una vergüenza es que el Real Madrid no diga Nimu con todo el tema del arbitraje por toda la Superliga. Yo tengo dos teorías. La primera... Mi primera teoría es porque son aliados en la Superliga, no sé quién perjudicar y tal. Y la segunda... Que le sigue el rebote. Y la segunda es que no vaya a ser que en dos semanas salga otra noticia y te ha que sacar el público al Barça. Cuidado, ¿no? Real Madrid no. Napoli, City y Benfica. O sea, deja fuera al Bayern. Ustedes dirían... Ya para dar el paso... Yo no veo mal al Benfica, pero si no perdía a Enzo, yo lo veía más claro. Pero yo estoy constante y no siento que perderá a Enzo. Más allá de que vencieran al Brujas, que después viene el partido, que después comienza mejor el Brujas. Es que Enzo es un jugador que te cambiaba todo el panorama. Ya sin Enzo, que está jugando chiquiño. O sea, que de chiquiño a Enzo también hay una diferencia amplia. Les voy a preguntar y aparte para pasar al tema del partido del Madrid... No, por no comprar a Varela. Sí, sí. De... Ah, bueno. De... Silencio. De lo que hemos visto en octavos de Champions, ¿ustedes dirían que el Madrid es el equipo que mejor se ha visto? En octavos. Me estamos contando el partido de día del octavo. En el local del partido, no. En cuanto al pico más alto, sí. O sea, ¿quién llega a la vuelta con el pecho inflado? Sí, el Real Madrid para mí. Sí, sí. Pero a nivel general del partido, los primeros minutos fueron horribles. Pero, a ver, fueron 20, 25 minutos, no mucho más. Después del resto fue todo Real Madrid. Bueno, sí. Sí, pero porque además tuvo la acción aislada del gol de Vinicius. Pero además porque... Se va a cambiar todo. Pero no llega a llegar ese gol, no se llega a sacar Vinicius. Eso no es una jugada aislada. Y daba la sensación de que el Liverpool iba a estar 30, 40, o incluso 50 minutos, mantiene ese dominio. El Madrid no fue progresivamente... No sé. Además, el Madrid jugó con 12 contra 10 en el Liverpool porque jugó con Joe Gómez. Ah, vale, vale. Es que como... Como estamos hablando desde... El tema arbitraje te sentí... Y te diría 13 también porque Trent estuvo flojo. Real, City, Napoli, Inter, dice Facu. Ya le hizo un 14. Mirá, otro aliado para Ferruz con el Inter. Pasa que el partido... El partido se rompió. El partido a los 25 se rompió, fue un caos. Entonces capaz que estaba para cualquiera. El hecho es que creo que Liverpool ya perdió control ahí. Perdió control y hasta el Real pudo correr en esos lapsos. y ya tenía un poco más la pelota. Ya Modric, Camavinga salieron un poco más de la presión. Sí. Era un... Era un incógnito ahí el partido. Pero creo que Real Madrid estaba mucho más... Más sólido. A partir de los 30 minutos más o menos. Sí. Y después también el segundo tiempo de Camavinga a mí me gustó mucho. Que Valverde haya pasado a la izquierda también como para hacer un apoyo ante los avances de Liverpool para mí era una clave desde el principio después le terminó funcionando. Y lo de... Creo que fue el tercer gol para mí es totalmente insólito como marca Liverpool que se quedan top. Como marca no. Ni siquiera marcaron. No es ni zona ni al hombre. No es nada. Son todos en gira. Porque claro en teoría es zona pero ni siquiera salen a buscar la pelota. Esto es zona porque tenían pensado que iban a sacar muy cerrado. Pero no puede ser que pongan... No me acuerdo quién era pero solo un jugador para perseguir a Militao que es una de las mayores amenazas... Creo que fue Darwin que termina intentando bloquear el tiro de Militao y no puede. Pero no puede ser que se escape y entre Militao tan solo al primer palo. Es casi un solito. A mí me encantaría que Klopp explique qué intentó hacer Liverpool en ese marcaje porque la verdad que no se entiende. No. Hay que decir muchas cosas. Más allá de que el Madrid del... Yo diría que desde el gol de Vinicius el primero. Creo que controla diferente el partido. Hay que agregar que lo de Liverpool es una vergüenza importante. O sea, se defienden terrible casi todo el partido. O sea, y es una cosa. Y es que es impresionante porque uno piensa que cuando tú estás en la Premier en el día a día la mala dinámica te puede agarrar y tú dices bueno, pueden pasar. Pero cuando tú llegas a Champions en la previa tú esperas como que la intensidad competitiva de los futbolistas crezca, ¿no? Porque es el escenario grande le estás enfrentando a un rival poderoso que te viene de ganar en la final de Champions. O sea, uno siente que por lo menos la tensión como que está un poquito más alta y intentas hacerlo mejor. Pero es que lo de Liverpool es preocupante. ¿No? Saliendo de que en los primeros 25 minutos el Liverpool presiona bien es muy intenso Salah está muy bien Gatko comenzó a hacer daño entre líneas. Es que es el empate de Vinicius y es que el Liverpool se cae. O sea, no existe el partido después de eso y es impresionante porque todavía sí más allá de la grandeza porque sabemos que por lo menos a Madrid no le pasa lo mismo cuando Courtois la caga en el gol de Salah a Alisson le pasa lo mismo pero el Liverpool se derrumba. Es que no tiene ni manera de despertar y eso es más preocupante todavía que el resultado en sí porque es que no había sensación de que el Liverpool se iba a meter en partido después del 3-2. Es que el partido murió ahí. Murió. Creo que parte de eso es lo que mencionaba Santi hace un rato de cómo se toma cada uno las adversidades también la experiencia en este tipo de situaciones. A ver, el Liverpool sabemos que es uno de los equipos grandes uno de los máximos ganadores del torneo todo pero siento que en comparación al Real Madrid no saben cómo cambiar el chip ante la adversidad cuando todo se derrumba lo que vos mencionás cuando a Courtois le cae el segundo gol que es un desastre que es el segundo en pocos minutos que el Liverpool se te viene que puede seguir agrandando la diferencia y todo y aún así el Real Madrid se mantuvo siguió atacando buscó los espacios está bien que llegó el primer gol de Vinicius que fue un golazo y el segundo que también fue de suerte pero siento que el Real Madrid ante la adversidad en los últimos años ha demostrado hacerse más grande o hacerse fuerte decir bueno yo no sé si me agrando pero no me voy a derrumbar no me voy a caer hasta el último segundo voy a lucharla y sé que tengo posibilidades creo que ese es el no es lema pero si no el objetivo del Real Madrid es yo sé que puedo en algún momento puedo es que da la sensación que el Real Madrid juega todos los partidos ya sea el contexto como si tuviese cero a cero siempre como que no hubo goles el Juan igual y está la misma templanza el mismo orden acá no pasó nada entonces es es admirable eso porque la verdad que no puedo entender cómo manejan también las emociones el nervio que se notó al principio pero cuando ya hizo el 2-0 Liverpool es como si el partido fuese a comenzar otra vez cero a cero y empezamos de nuevo y a mí lo que me asombró también que no sé si fue después del 2-0 o después del 1-0 la de Salah creo que fue después del 2-0 sí creo que era el tercero que parecía gol que engancha hacia adentro y va al primer palo que casi es gol y después que se lesiona Alaba o Alaba para mí es otro de los puntos de inflexión del partido también y entra Nacho a jugar el lateral izquierdo y aún así sí pero yo lo he puesto en Twitter y a ver si me lo compráis viendo la plantilla completa del Real Madrid Nacho es tanto el mejor lateral derecho como el mejor lateral izquierdo que tiene en plantilla porque Alaba este partido fue un asco tremendo y Fernández la temporada de Fernández Mendy floja también y Carvajal lleva tres años que sigue ahí porque no hay suplente no hay otro fue una lesión que le mejoró el partido una partida sí sí y Nacho también hablemos de Salah ya vamos a hablar de Salah independientemente de que Nacho defienda mejor que Alaba dale Salah que tuiteaste que hay una revancha para la final y mira que no haces nada bien contra el Madrid el pecho un poco congelado escúchame los primeros 20 minutos eran increíbles no lo podían parar nada no lo podían parar y después como él solo adiós hay una jugada ya con el 5-2 creo que el Liverpool recupera en presión la tiene Salah tiene el pase diagonal creo que era a Firmino y se la da a Arby Elliot o sea no tanto que se la da a Arby Elliot es que se la da mal y se la da a Arby Elliot sin ningún tipo de sentido yo vi esa jugada y yo dije Salah es que no puedo creer lo que estás haciendo o sea lo de Salah en verdad en este tipo de escenarios hay que hablar de Salah porque Salah cuando tiene que enfrentarse en las gordas gordas en Champions es muy flojo y que en teoría tiene que ser de esos que saca la bandera por el equipo debería ser la estrella debería ser la estrella porque al final ya sin Mané llega Darwin llega Angad porque no tiene ni un año en el equipo entre comillas la estrella debería ser Salah pero es que no hace nada Henderson Henderson para mí también tuvo buenos minutos al principio fue de los más activos con muchas llegadas otro es el sector fue el Trent Henderson y Salah en banda derecha que sumado a Calabán a Calabán no estaba bien pues eso fue un destrozo y después todo se cayó pero yo les tengo una teoría diga ustedes no creen que los grandes le tienen miedo al Madrid los grandes los grandes no necesito porque te digo algo yo al equipo a los dos equipos que entre comillas le he visto mejor bueno entre comillas y los que le eliminaron que le jugaron el mejor Madrid son el Ajax y el Chelsea y a priori pero habla solo el Champions si solo el Champions yo creo que si salimos del escenario Champions para mí si estuviera este equipo en Champions le ganaría el Madrid que es el Barça que creo que es el único que no le tiene miedo tampoco para mí el Barça se enfrenta al Madrid aunque sea Champions yo creo que el Barça no le tiene miedo pero si nos vamos a Europa es que la mayoría le tienen miedo por eso el Ajax que creo que era un equipo que el escenario se la pasaba por el forro que no le importaba lo eliminó pagándole un baile en el Bernabéu ok otro Madrid después el Chelsea le mete un baile capaz un Chelsea que nadie esperaba que fuera ni siquiera candidato pero yo creo que cuando los equipos son candidatos y están ahí yo creo que le tienen miedo al Madrid es que no tiene otra explicación que al PSG al City al Liverpool le pase lo mismo yo meto dos equipos más yo meto dos equipos más uno el Atlético Madrid yo creo que tampoco le tiene tanto miedo sí y luego añado aunque no sé si fuera la última eliminatoria pero tuvieron varias y siempre la ganó el Madrid yo creo que el Bayern no les tiene tampoco tanto miedo como puede ser un Liverpool un Manchester City un PSG ahí te lo agrego puede ser el Atlético creo que sobre todo también por dinámica de equipo en el día a día yo creo que en el día a día como el Atlético y Barça conviven más con el Madrid capaz ya en ese escenario no le tienen tanto miedo y el Bayern te lo puedo comprar porque creo que el Bayern además por todo lo que es el Bayern pero es que el resto yo siento que es que el Madrid les mete un gol y les tiemblan las piernas como nunca en su vida lo que pasa es que está esa incógnita rondando por tu cabeza en todo el partido el hecho de si yo erro dos goles sé que en algún momento ellos hacen uno entonces está esa pregunta constante de qué hago cómo lo manejo el partido porque vos sabés que el Real Madrid esté como esté sale vivo siempre yo lo intento pero no logro entenderlo de verdad lo del Madrid pasan los años gana Champions gana eliminatorias yo chico sin entenderlo porque el último partido contra Osasuna no lo pude ver pero les he visto recientemente prácticamente todos los partidos el de Mallorca fue una broma se están dejando puntos en casi todos los partidos o sufriendo contra Osasuna creo que hasta el minuto 78 o 79 en la última jornada no marcan el primer gol contra el Mallorca lo perdieron da igual que sea contra Real Sociedad creo que también pincharon hace no mucho contra el Valencia hasta que no marcan el primero también sufrieron bastante en Liga lo están pasando fatal no juegan a nada y llegan a la Champions empiezan fatal se ponen 2-0 en contra y de la nada Vinicius hace una jugada que en Liga está más pendiente de que si le están provocando de que si él se encara de que si de que si le pegan mucho que tiene razón pero está más dentro de otras cosas no están futbolísticamente no está tan bien Benzema está está medio lesionado lleva toda temporada medio lesionado llega aquí Modric vuelve a estar fresco Benzema parece el que gana el balón de oro a cero mucho vuelve el mejor Vinicius que de hecho Vinicius cuando dio su primer partido que todo el mundo dijo va a ser la superestrella también fue contra el Liverpool en el partido de la pandemia de Champions que fue espectacular es rectal que dio bailó a Trent y ahora ha vuelto es que han vuelto todos a su mejor nivel en la segunda parte y es que hasta Madrid es que si está a este nivel encima en Champions con la Mystic el escudo y todo no hay nada que hacer bueno es que el ambiente Champions es un estímulo o sea ellos dicen es nuestro campeonato y acá los que vendamos somos nosotros es como un estímulo es como que se despierten ¿viste? el Real Madrid ya podrá venir perdiendo 5 al hilo pero llega la Champions League y es otro equipo sí, es otro chip que pone también el equipo exactamente a mí no a ver ¿cuál puede ser la diferencia entre laterales derecho de la liga en comparación a Trent por ejemplo? yo les puedo dar uno yo te contra pregunto ¿crees que Pablo más feo defiende mejor que Trent? sí además de eso sí yo creo que aunque sea pega por lo menos eso o sea vamos a si no lo vas a marcar pegale o sea yo siento media frialdad ahí porque yo entiendo lo del estímulo del escenario yo lo que lo comparto porque al final es el escenario no el Madrid creo que nos ha demostrado que al final cuando toca Champions jugar martes miércoles se hace otro equipo pero es que más allá del estímulo del Madrid es lo que decías vos también es que el rival siento que pierde y se caga y al final no estamos hablando de jugadores cualquiera es que estamos hablando de jugadores top también que capaz si lo ponemos al escenario son mejores que los del Madrid en muchos contextos y escenarios pero es que no tiene sentido es que le tiene más miedo el Liverpool que el Mallorca es que eso no tiene sentido es que le tienen más miedo y eso no tiene coherencia hasta trabaja el juego en Champions digo Klopp se para ahí y yo creo que Klopp Klopp se para en la grada juega el Madrid está cagado es que Klopp está cagado ahí eso no tiene sentido o sea estamos hablando de entrenadores top jugadores top más allá de lo que de todo lo demás es que no te le puedes cagar al Real Madrid ok yo puedo entender que sí que que el Madrid está bien todos jugando bien saben jugar los partidos todo eso pero aquí tampoco estamos hablando de jugadores inexpertos que no saben jugarla y además el Madrid pierde con el Ajax pierde con el Chelsea eso también hay que explicarlo en un punto porque ahí sí y aquí no o sea yo siento que en verdad se le cagan y los que no le ganan es los que no se les cagan pero además yo tengo la duda desde que se fue Cristiano Ronaldo hubo unos años que perdían contra el Ajax perdieron contra el Manchester City perdieron alguna eliminatoria más y de repente ahí parecía que lo del Real Madrid había desaparecido había terminado que era un buen equipo pero no le tenían miedo y de repente volvió el año pasado hizo la remontada ganó toda la serie de forma épica eso pero contra el PSG no reaccionó en ningún momento en la ida y de repente en la vuelta de la cantada de Donnarumma se levantó el Madrid resurgió y a partir de ahí eso provocó que el City se cagase que el Chelsea no tanto pero en algún momento sí que se le vio no se le vio tan dominante y el Liverpool y el Liverpool se cagó también en la final es que yo creo que lo único que no se caga es el Chelsea sí por eso por eso he dicho que no tanto hizo en algunos momentos el partido sobre todo creo que en la ida sí que salen más flojos sí que salen más comedidos pero a medida del partido sí que se lo van creyendo que es lo contrario a otros equipos el PSG sale confiado y a medida que va que las cosas igual en algún momento se le tuercen un poco se hunden el nivel Pulse se ha visto sale confiado y a medida que pasa los minutos de repente el gol de Vinicius aislado se hunden al Chelsea le pasaba lo contrario salía como más bueno vamos a ver qué sucede vamos a ver cómo juega el Madrid así vemos cómo le atacamos y luego de repente igual marcan un gol o tienen ocasiones y dicen no son tan buenos se le puede ganar y eso es algo que en Europa ahora mismo yo creo que tiene un valor incalculable y creo que también son las sensaciones que se ven o que notamos nosotros cuando vemos un partido cuando el partido estaba 2-0 en el que el Liverpool tenía todo de cara que parecía que al Madrid se le iba a hacer cuesta arriba parece que lo peor que le puede pasar al Liverpool obviamente como a cualquier equipo es que le metan un gol pero aunque sea estando 3-0 arriba porque sabés que es un pasito menos que necesita el otro equipo en este caso el Real Madrid para darte vuelta a la historia porque con el 2-1 y el Liverpool que tuvo otra oportunidad para estirar la ventaja que creo que ahí fue la desalada que estaban 2-1 o que tuvo una clara el Liverpool con el 2-1 aún así parecía que o sea se notaba el Real Madrid de otra forma y al Liverpool ya se lo veía cagado ya se veía que el Real Madrid tenía mejores sensaciones y con el 2-2 ahí ya todo se derrumba para el Liverpool y el segundo tiempo el Real Madrid no afloja y sale con todo y te mete un tercer gol desde el principio por una desatención tuya por una desatención de la defensa que no tiene ningún tipo de sentido que ya lo hablamos pero creo que son las sensaciones que el Real Madrid cuando juega contra el PSG el año pasado que le necesitaba meter dos goles en no sé tres minutos y se veía mejor al Real Madrid al PSG que estaba a un poquito así de clasificar y creo que no solo es de lo futbolístico que va avanzando o se va agrandando el Real Madrid a medida que está quizás más afuera sino también las sensaciones que deja en ambos equipos cuando uno ve el partido bueno recién ahí leí un testimonio de Ancelotti que le preguntaron qué les dijo en el entretiempo y él dijo nada ellos ya sabían qué tenían que hacer y eso también creo que habla de lo que es el equipo y la confianza que él transmite entonces si vamos a hablar un poco de los milagros de Real Madrid en la tercera Champions creo que Ancelotti tiene mérito ahí esa gestión y cómo trae calma y los cambios acertados o no que puede hacer pero eso creo que le da mucha confianza al equipo es que creo que son todos no solo los jugadores también que ya saben hace falta un Mourinho que le meta picante que le meta picante un poquito que busque es que también que hablemos que Guardiola Club y compañía bueno y Pochettino no son tampoco de meterse en el juego hace falta alguien que como que le diga el juego sucio el juego sucio sí eso iba con la liga yo creo que la liga cuando te enfrentas al Mallorca a unas 3-4 patadas más se llevara a Vinicio y nos creen que lo deja pasar pero es lo que es lo que decíamos Javi le falta calor en ese pecho esos equipos en cuanto a selección y no quiero ponerme en la piel de los tuiteros argentinos que cualquier cualquier situación encuentran para hablar bien de algún jugador que el cuti revienta a Vinicio dices tú en la Copa América en la final fueron a pegarle claro es que eso es todo lo que hay que hacer fueron a pegarle mientras que Montiel que no había jugado un partido de titular le tocó ser titular y fue y le pegó mientras que tú entras en el juego del Madrid de los Reyes no lo podés parar a Neymar te vas a perder entra y juega fuerte que venga a jugar aquí contra Boca decirlo no es lo más políticamente correcto va a pejor en la cancha de limbo pero al Madrid cuando estén en los momentos como cuando iba creciendo durante el partido sobre todo a raíz del 2-1 hay que intentar sacarle el partido a toda costa claro de cualquier manera no estoy diciendo con acciones antideportivas y todo eso que evidentemente es muy políticamente correcto y en la liga se han pasado mil veces de mil maneras y eso es vergonzoso pero faltas tácticas trabar el partido pérdidas de tiempo hay que hacer lo que sea para que el partido no continúe creciendo exacto y creo que a ver yo le leía hoy y en parte coincido es que pero acá podrí que lo agarre esa buanguiza para que veas cómo se le pone la tibia el Puti Romero por ejemplo que yo en muchas veces no me no me gusta tanto que sea tan desmedido por momentos que llegue tan a destiempo en situaciones en las que no son necesarias pero creo que en este tipo de situaciones en este tipo de situaciones se necesita un poco de esa intensidad a la hora de jugar el partido si sabés que el equipo rival se te está viniendo si sabés que es el Real Madrid aún más en esta situación que se va a agrandar a medida que van pasando los minutos si está perdiendo se va agrandando Vinicius un jugador que tenés que intentar sacarlo de partido porque como bien decía Javi y lo mencionábamos antes en la liga no pasa lo mismo porque también los laterales es el caso más feo del que sea intentan sacarlo un poco del partido y a ver no estoy de acuerdo con todas las cosas todas las barbaridades que le dicen ni faltas antideportivas ni nada de eso pero sacarlo de partido dentro de lo legal digamos creo que es eso lo que le falta a estos equipos que mencionamos por ejemplo yo a Reece James si me lo imagino yendo con más fuerza no cagándose ante estas situaciones hay otros laterales que sí más malicia en las acciones exacto es que uno ve los partidos estos del Madrid en Champions y en algunos momentos más allá de que ok puede existir una superioridad técnica en varios contextos donde obviamente Modric, Kroos, compañía Benzema Vinicius llegan a un nivel que capaz son los mejores del mundo en su posición es que el contexto es que tú enfrente tienes otros rivales que también son muy buenos o sea no puede ser que el Madrid tenga unos 20 30 minutos en casi todos esos partidos donde te encierren tu arco o sea que tú no tengas ni siquiera una mínima capacidad de salir es que yo recuerdo el partido contra el City que el City que el Gribich falla una oportunidad creo que era el 2 a 0 y matar el partido bueno matar el partido después de eso el Madrid está encima yo digo es que qué sentido tiene o sea cómo pasas de ese escenario a otro tan rápido sin intentar tú hacer algo para salir porque la sensación es que el rival no hace nada y eso más allá de la mística porque si habláramos de mística el Madrid ganará todas las Champions entonces la mística no juega sola pero algo más tiene que haber para que estos equipos no le puedan hacer nada y bueno lo del Liverpool con Klopp es que como cada vez que se topa el Madrid pierden es que es algo ya histórico o sea eso es algo que al Klopp no se le saca la cabeza nada más le ha ganado con el Dortmund que su Dortmund era un equipazo pero este Liverpool también es un equipazo y siempre pierde con el Madrid en cualquier escenario llegando mejor el Liverpool llegando igualados llegando el Liverpool con dudas y el Madrid también con veras dudas pero en todos los escenarios el Liverpool pierde y si llegó una goleada que es de escándalo y no solo el resultado final sino también sabiendo todo lo que pudo haber conseguido porque al principio era como decíamos antes para no digo golear pero sí sacar una buena diferencia de cara a la vuelta y se salva de que no hay más diferencia del gol de visitante porque si no tenés que meter cuatro y que no te meta ninguno tres no va a meter tampoco siguen teniendo las mismas opciones no, obvio no, no, no tienen vida y ahora necesitas ir a muerte en la Premier a muerte ahora se tiene que centrar en su batalla con el Fulham por ejemplo por eso a muerte ya está una pregunta ¿no les sorprendió la falta de recursos e ideas que tuvo Liverpool para tratar de descontar en el partido? porque vos crees que la brecha sea menor para ir a Madrid y ver si podés remontar la falta de ideas que tuvieron pero es que entiendo que el partido entra ya en una desesperación y es más emocional pero no tenés ningún recurso para llegar al arco yo creo que modificaciones prácticas dentro de lo que había en el campo no hay demasiada que se puedan hacer para alterar para alterar lo que se está viendo en el partido porque intentaron un gag por darwin cambiarse de posición alguna vez darwin a veces que haya más abandone tapete estuvieron los dos más centrados pero ahí tampoco se podía hacer mucho y luego en el banquillo si lo ves Fiermino de Goyota no están todavía bien y más allá de eso era un banquillo muy 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 limitado era complicado creo que en un momento se vio algo que fue a lo último cuando el Madrid ya estaba un poco más encerrado más atrás que el Liverpool no sabía por dónde entrar no tenía la no sé si puede ser ingenio o los recursos o no tenía armas con las cuales bueno es decir rompo un poco estas líneas intervengo un poco un centro algo nada 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 ni siquiera los centros y otra cosa también mencionemos que más allá de que el Liverpool venía mejorando entre comillas también es como que una tónica de la temporada el Liverpool ha sido muy flojísima y hay que agregar otra cosa que es que el Liverpool de Klopp si no tiene su plan A bien aceitado o sea su plan principal que sabemos que es la presión juego directo con los laterales proyectados todo eso no es un equipo que tampoco es que tenga tantas variantes y ahora menos y ahora que no está Thiago es que es un equipo limitadísimo cualquier otro escenario que no sea donde se imponga no tiene una presión alta no tiene entonces más posicional con Thiago pero bueno cuando no está se nota y además no es no es el ADN de este Liverpool es como querer transformar algo en lo que no sos pero bueno es plan A y plan A como no intentes poner a Beisetich todavía más cerca de Fabinho y hacer una especie de doble pivote y en vez de Henderson metes un Fabio Carvalho un Harvey Elliot o incluso un Firmino intenta ser más ofensivo por algo diferente pero es que hay tan pocas opciones la verdad que a mí me ha sorprendido eso porque ya estando perdido hay que ir a descontar y bueno es que a ver también esto lo mencionamos cuando el club de club eso también que en los mercados se muevan como se muevan justamente es lo que iba a decir o sea lo veníamos lo venimos diciendo y lo venimos mencionando también en los últimos mercados que sí incorporan piezas ofensivas que se pueden entender de cierta manera para trabajar claro para trabajar la renovación de la delantera pero si vos no traes piezas en el medio campo tampoco mucho no te va a funcionar yo leía yo leía en redes que se estaba comiendo el partido por encima y yo digo bueno es que faltaría más que a Bayetich en su primer partido de Champions lo tiré contra todo un Real Madrid y como un equipo que medio funciona porque el Liverpool entendamos que el dominio del Liverpool creo que nace a partir de la presión que la presión está siendo altísima intensa y muy buena y que el Madrid más menos sin cross es un equipo que en los primeros pases tiende a tener muchos problemas o sea no es un equipo que esté tan organizado ya después cuando Camavinga comienza a entrar un poco más en partido que comienza a girar todas las presiones es que vemos un mejor Madrid pero los primeros minutos es un dominio del Liverpool a partir de la presión y que alaba cuando estaba es que alaba era una lágrima en defensa pero es que de resto al Liverpool el Madrid le pega un cambio de chip rapidito y tampoco con mucho más y lo mata es que eso es muy preocupante porque de frente el Liverpool ya ha jugado tres finales de Champions mitad de este equipo o sea no es un equipo inexperto tampoco que no sabe lo que es jugar estos partidos ya ha jugado tres finales ya ha ganado una o sea tampoco es que son unos dos niños que van llegando pero las dos que perdió con quien las perdió bueno pero entonces si vas a perder siempre con el Madrid club anda a dirigir en el fútbol de la MLS para que no te enfrentes nunca al Madrid porque nos vamos a la mierda quedan cuatro días para que empiece la MLS hay tiempo todavía si tú quieres ganar una Champions te vas a tener que enfrentar al Madrid en algún momento y no te vas a cagar siempre club hay tiempo de sacar a Wayne Rooney del DC United por favor despertate recién lo que vimos Santi es interesante eso de que no no fichan jugadores para ciertos puestos que les hacen falta Real Madrid es un club que funciona como un plantel corto que lo hace siempre sin laterales pero que ficha exactamente donde precisa o sea sabe que tiene jugadores utilitarios que van a servir siempre para ciertos contextos te voy a decir juega hace cuatro años sin laterales buenos también te voy a decir bueno pero te siento que tiene jugadores que son utilitarios como Nacho como Carvajal que sabe que rinden hasta ahí cumple hasta Camabinga lo pone de atrás izquierda y te rindes y te juega mejor que el tren de Alexander Arnold sí pero debería escuchar algunos oficinos del Madrid que igual no opinan igual porque llevan unos años criticando la gestión del Florentino porque si más allá de los laterales lo del 9 suplente la gestión del 9 suplente del Real Madrid que los últimos años está siendo de vergüenza a ver eso es cierto Mariano y que no lleguen alternativas pero no no pero sí te lo compro porque además luego tienen una serie de jugadores con los que Ancelotti de normal no cuenta Asensio Asensio hace mil años y va a ir a ver Asensio tuvo algún momento cuando Benzema estuvo en el Mundial de Falso 9 que rindió bastante bien Ceballos no sumaba no aportaba y de repente por necesidades Ancelotti lo empezó a poner y se está demostrando que es un buen jugador que yo creo que lo sabíamos todos menos Ancelotti y luego tiene Mariano que todavía no llegó a su momento yo no descarto que vaya a llegar y de repente se lesione Benzema no no la vez que va a pasar se va a lesionar Benzema va a entrar Álvaro Rodríguez y la va a romper que entró y metió una sustancia en el partido de liga eso es increíble hay un canterano en el filial que se llama Marvel 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 como Marvel como Marvel ese tío va a marcar en la final de la Champions también entendemos que los aficionados del Madrid AKA los que siguen en Twitch a Iñaki Angulo querían a Ancelotti afuera por perder contra el Paris Saint Germain en la ida y después se lo están comiendo todo pero bueno lo que pasa es que quiero lanzar mi bombita primero ¿cuántos factos tiraste hasta el momento Javier? bastante bastante no no vos dijiste que hoy tenías tres yo no dije uno primero que los aficionados del Real Madrid es de ver Iñaki en Google y vamos a fútbol pero para este es uno de los tres que tenías factos tremendo sí ya dije que el Napoli va a eliminar al Real Madrid si se lo topa eso lo dijiste el tercero no creo cual era ah bueno bueno que la gente que pone a Virgil Bandai por encima de Sergio Ramos a nivel histórico en el fútbol me imagino que no vieron el partido de hoy porque no vieron no vieron fútbol y de Piqué también que una vez me acuerdo que vi a alguien que diciendo que es mejor que el mejor central de la historia yo digo bueno está bien cuando vivimos no es mejor que Piqué ni de chiste alguno ni de Ramos tampoco pero para mí Piqué ha sido mejor defensa que Sergio Ramos pero este es otro debate que yo creo que es más comparable que decir que Virgil es mejor que ellos porque directamente lo de Piqué y Ramos es comparable y lo de Bandeja es una burrada que hizo dos buenas temporadas excelente capaz un prime que del último 10 años es casi imposible de ver en un central sacando dos o tres nombres eso sí pero ya ahí ponerlo entre los mejores de la historia y decir que son mejor que Ramos y que estos han tenido más de 10 años al máximo nivel en la absoluta elite siendo los mejores centrales del mundo y estando cada año en los premios estos de la FIFA de mejor 11 que la apariencia central es fija no sé si hubiera la pelea de desanegarnos que va a tener pesadillas con Vinicius que yo voy a ser muy sincero más allá de que cada vez que mete una asistencia la gente diga este es el tren que tal algo va a tener que hacer Klopp también ahí porque si la producción de Trent baja que antes lo podía paliar ¿te acuerdas cuando intentó meterlo a Trent en el medio? un partido nada más pero yo puedo entender que por ejemplo que tú puedas tener un lateral que te defienda mal porque después a nivel de producción te puede dar 15 goles por temporada pero que se balancee eso pero si ya no lo estás haciendo y en este partido que además tú sabes que te vas a enfrentar posiblemente al mejor extremo izquierdo del mundo que es de los que más se le complica a Trent de defender algo ahí tienes que ajustar también o sea ya es un tema más con Klopp o sea ahí algo tienes que tocar no puedes salir igual algo tienes que hacer mínimamente tienes que hacer algo pero qué highlights que nos deja para TikTok eh mamá esos pases qué derecha prodigiosa con respecto a eso que él dijo no sé si ustedes pueden encontrar cuál fue el momento en el que Trent si bien se sabía siempre se supo que tenía limitaciones defensivas y que le costaba un poco volver eh ¿cuándo fue la vez en la que definitivamente ya no defendió más? porque pierde siempre la espalda antes no era tan grave yo diría que ese partido lo he mencionado yo creo que es el Madrid contra Liverpool de la pandemia ah que le hace un destrozo claro en Anfield también le hace un destrozo perdón quiero intervenir para responderle a Ander hola Ander ¿cómo estás? creo que sin vida un minuto de silencio por Gonzalo Galón dijo que dijo que iba a estar toda la semana afuera pero no sabemos si fue realmente él o ese fue el momento que tiene su celular y porque Gonzalo Galón ya nos dejó este pero si este si este es el suplente es un caso como el de Abril Lavín por lo menos finge bien lo de lo de fetear los goles del Madrid ¿no? no es que lo conoce muy bien este hermano yo lo último que se dé contra las últimas dos semanas son las excusas que pone cada semana que de cada vez tiene una excusa diferente para no venir y luego que cuando cuando juega al Liverpool y le marca un gol que lo celebra y luego casualmente cuando juega al Madrid también lo celebra entonces hoy estaba en su esplenda acaba el partido y ya no vamos a volver a saber nada de él vamos vamos a hablar vamos a hablar de una cosa que Gonzalo Galón tenía un programa de los lunes Rest in Peace el programa de los lunes que no fue capaz ni de publicar el hilo en Twitter que hijo de una gran bueno él lo había avisado que con su ascenso laboral con su ascenso laboral que lo felicitamos pero bueno no sabemos si está pudiendo ejecutar su labor porque no sabemos si está vivo o muerto pero vamos a hablar no golpeemos a Gonzalo que todos sus equipos están dentro del Madrid están mal el Valencia el Milan el Chelsea o sea vamos a respetarlo un poco ¿River qué tal? Llenos de River llenos de la Nus voy a caer desde la Nus es verdad que se quede como agente libre para la Nus viene con 4 victorias en 4 partidos ojo ah bueno ah bueno entonces sigue siendo de River porque esos equipos no le pueden ir bien pero el River le ganó a Tigre el fin de semana antes de ¿a quién le importa esa liga? ¿este qué torneo es? ¿el de apertura? no hay liga profesional y copa de la liga respeta la liga ¿y la liga? 27 Santi 28 es que de verdad ¿cómo acordó? ¿cuántos equipos hay en la liga? 28 ¿cuántos? 28 ah 28 no sabéis ni los equipos que hay en la liga no me acordaba si 27 o 28 no hay 28 solo sé que la MDC de 29 la idea que tienen la idea que tienen es que desciendan hasta tener 22 en 2026 madre que sanguinario va a ser eso van a ir bajando todos de a por uno sí cuando me meten la clasificación en la liga argentina y de repente bajo bajo y de repente me veo que hay 800 equipos sí no termina nunca nunca no termina nunca de bajar pues encima yo siempre tengo en mente 4 o 5 equipos que digo vale tiene que ser los que vayan los 4 o 5 primeros y no siempre van cambiando y me igual me encuentro a Independiente el duodécimo y a Instituto primero de repente me invento el deportivo ferrocarril tercero no estás lejos no estás lejos ojo Atlético Tucumán ojo con la B que tiene 37 equipos la B la B la segunda división 37 es una locura eso y no hay tercera en Argentina que ya jugamos nosotros literalmente aquí no pero la primera B tiene 20 porque acá tenés la primera es la A la segunda es la primera B nacional y la tercera es la primera B metropolitana ¿qué torneo en ese detalle es peor? ¿la MLS o el fútbol argentino? ¿en qué cosa? en eso de tener los clubes en la manera y competir porque la MLS es nuestra organización no no organización como tal me imagino que la estadounidense por una cuestión natural en la tercera en la tercera hay 17 equipos pero en la MLS no hay ni descenso y hay segunda o sea no tiene sentido eso pero no es una segunda como tal es otra liga cerrada ¿no? es como en México en México está la Liga MX y la Liga Expansión que no tiene eso es terrible también sí Liga Expansión Expansión que no se expande porque no pueden acceder que lo ganan en Estados Unidos mi tradición de ligas cerradas en fútbol americano en NBA y me podría poner así con todas pero que lo ganan en México o sea es que México es el chiste a ver a ver mexicanos no tiene no tiene mucho sentido no es costo tanto que lo haga Piqué en la Kings League si quiere pero ustedes mexicanos no justo el otro día vi la pelea de Casillas con Piqué por esto de de lo que le pasa a Barcelona esto lo de comprar árbitro lo de primero en Liga lo de comprar árbitro está claro eso eso pero hay que preguntar algo a Javi Ferruz pongamos el escenario puntual verdad de que se consiguen pruebas de eso de que se compran árbitros o sea no es que lo que estamos diciendo ¿cuál sería tu opinión? o sea del Barça en general piensas que debería haber un castigo o algo si podría existir o sea si existe ese escenario no te quiero decir nada sino que existe escenario de que el pago yo para comprar árbitros si se asegura que se compraron árbitros algo que viendo resultados no lo tengo tan claro pues que se haga la investigación y se tome las medidas adecuadas mientras no afecte a mi nuevo equipo el Getafe bueno uno de los de los argumentos que escuché de Piqué diciendo que esto no tenía sentido es la liga que pierde con el Atlético de Madrid en la última en la última fecha bueno bueno es que esa liga como rabia ese día claro bueno y él dice porque esa liga está dentro de este periodo en el que supuestamente el Barcelona compró árbitros o lo que se quiere decir bueno asesorías bueno porque se hubiese asesorado con tantos árbitros y al fin y al cabo terminaron perdiendo esa liga ¿por qué se paga tan cara la asesoría? no es mucho claro es muy cara la asesoría asesoría para el primer equipo para el filial para el fútbol y además se tenía que garantizar o sea Rafa Márquez ahora está muy agradecido pero Tata Martino dijo que no había asesorías deberían descender al filial no el primer equipo que desciendan al filial pero yo quiero saber eso porque el Tata Martino salió a declarar que bueno en parte de su cuerpo técnico se va a declarar asesoría teoría y práctica asesoría dentro del campo y se garantizó la naturalidad de los arbitrajes o sea tú dices que en la liga el Barça tiene que pagar para que sea neutral el arbitraje eso es han dicho que era un pago y ponía que se garantizaba la naturalidad me sorprende porque los arbitrajes pero que lado para que lado se garantizaban en realidad bueno neutralidad ni para uno ni para otro ni para otro si tú estás diciendo que para que se mantenga la neutralidad significa que ya hay un lado beneficiado si es que lado está siendo beneficiado dentro de esta inexistente neutralidad yo creo que el Barça no va a pagar para que para que le perjudiquen si antes le beneficiaban entonces pues hombre tampoco creo que sea para beneficiar el Racing de Santander pero 10 nombres del club no para los de buscarse con un comunicado no no hay que sacar un comunicado además el único que es en el español pero es la noticia de que los 20 equipos de la liga habían hablado para sacar un comunicado conjunto y dos de ellos se negaron uno fue el Barça que el Barça casualmente se me va a sacar un comunicado y el otro el Real Madrid ¿por qué será? ¿por qué será que el Madrid se niega? y ahora que salió todo el tema de la Superliga la Unión que raro si esa era una de mis teorías ¿y la otra cuál era? bueno que igual en dos semanas igual el español sacó otro comunicado que lo dudó mucho pero es raro la actitud del señor Florentino pero tú dices que el Atlético de Madrid va a sacar un comunicado en dos semanas bueno cabe la posición o quizás el Atlético de Madrid se está esperando para sacar un doble comunicado no sé a ver al Atlético de Madrid no sé si le convendría mucho para que salía que le ganen al Barcelona pero y luego otra liga en ese periodo de tiempo que el periodo de tiempo inicial que había salido en la primera noticia era de 2016 a 2018 y en ese periodo de tiempo hay una liga que era en el Madrid como por un punto dos no me acuerdo por cuánto era y hay un gol fantasma del Barça contra el Betis que entra el balón por esto y no lo dan más luego algún penalti y tal pero bueno al final yo sinceramente viendo las cantidades que se han pagado y como han sido las últimas ligas los últimos 20 años me extrañaría una barbaridad que cualquier equipo haya comprado árbitros Javier Ferruz ¿cuánta grande es en esa foto? Javier Ferruz ya no quise eso por favor Javier Ferruz no, no tiene un plan diría el Barça se tiene que centrar en la liga para empezar es una competición que si la ganas al Barça le va a dar exactamente igual bueno también hay que agregar otra cosa eso de que a Ferguson a Ferguson con 7 para ganar al Barça tampoco sé si es el mejor camino no es lo mejor hay que decir que no es lo mejor suponer que es por la Premier creo que suponer que es por la Premier porque eso de finales la de Scholes en 2008 vale, sí pero luego en 2009 en esas finales de Champions sí, por eso no sé si es el mejor consejo bueno yo por mí que el señor es como si Xavi se reúne con Kike Sánchez Flores para preguntarle cómo se le gana al Madrid creo que bueno quería aprovechar Kike Sánchez Flores entrenador de mi Getafe ya que tocamos el tema quería aprovechar para cerrar el programa de hoy y liberar a nuestro amigo Javier Parrapeña que tiene que ir a lanzar factos bueno y yo a dormir y yo a dormir que tiene que ir a dormir que hagamos una pequeña previa al partido del jueves que no es Champions pero casi mira ese medio del campo del Barça mamita mamita madre santa con que sí Sergi Roberto Sergi Roberto por la asistencia no te puedo ni creer que para el 1-6 y Ansu Fati que está peor que yo jugando ojo que el jueves es el día de Ansu Fati que se destapa el jueves a más de los pronósticos ¿quién pasa? no, 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 no ¿qué como quién pasa? ¿quién pasa? carajo ah, bueno, resultado pues gana el United 3-1 yo voy a decir que gana el Barça 4-1 he dicho en este programa que el Inter iba a llegar a las semifinales de la Champions y tú has sido capaz de soltar una apuesta todavía peor es que tiene que ver no, yo voy a decir que gana el Manchester United 4-1 va a estar 2-1 pero en los últimos minutos se desarma el partido y me tiene goles uff ahora cuando termina perdiendo el Manchester United para mí gana Manchester 2-1 para mí gana pero como Jordi Alba sea titular a mí no me volvéis a ver el pelo por aquí yo digo que gana el United 2-1 en tiempo extra tiempo extra que sí en minuto 33 porque yo creo que el Barça en ese minuto ya va a estar fuera y no es como y te han de encontrar a ver para empezar en competición europea que tradicionalmente al Barça no se le está dando bien no me diga conducen todo el campo con que si el y Sergio Roberto de interiores con Ansu Fati de extremo titular y si intima me ponen a Jordi Alba y viendo que el United es uno de los equipos más en forma de en la mejor liga del mundo pues hombre no hay mucho que hacer la función en liga que el próximo fin de semana hay un partido difícil contra si el franquid de Jong es muy bueno de los mejores minacentos del mundo pero milagros no hace mira almería de hecho el Barça debería salir con su clientes para reservarlos para Almería el once que vimos no es muy titular tampoco pero sacar de repente a Erika García te iba a decir a Bellerín pero ya no está pero bueno alguno alguno del estilo del estilo lo voy a decir por el estilo de Belirino por el mismo un Julián Julián qué Julián Álvarez fue que Arauco Arauco el que pichó el Barça de la EMS que tal es el problema es que el Barça no entiende que el Barça tiene que seguir a Florentino no a ¿cómo se llamaba el tío este que iba a fichar el Barça no sé qué Roque Vitor Roque el cracaso el americano la Roque toda el goleador el Barça tiene esto para 40 papuchos ¿no? palancas ¿vieron lo de Andréy Santos? palancas son las de los árbitros el Barça lleva cuatro años sin asesoría eso que se ahorró ¿vieron lo de Andréy Santos hablando de Vitor Roque? que tuvo que volverse a Brasil y va a estar cedido en el Palmeiras en el Palmeiras pero tiene rapesca en junio sí pero dejate dejate de joder bueno creo que podemos ir cerrando por el día de hoy casi una hora y cuarto de programa hemos hablado de la jornada de hoy hemos hablado también de bueno rápidamente del partido que se viene el próximo jueves y mañana para repasar mañana tenemos para cerrar ahora sí definitivamente los octavos de final la ida de los octavos de final de Champions tenemos la presentación del Inter frente al Porto y Leipzig frente al Manchester City vamos a cerrar con una pequeña predicción de estos dos partidos arranco yo como como tengo que hacer gana no empate a uno Inter-Porto y gana el City dos a uno Javier Parrapeña que no lo de mañana pero clasificados o resultados no 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 resultados de mañana ida gana el Porto dos a uno y Leipzig City gana el City tres a dos yo digo que gana el City cero tres y el Inter dos uno bueno y tienes que morir con el Inter no vas a poner al contrario claro imagínate que dice que el Porto se desacorda ya puedes jugar otra cosa no sé todo para mí gana Inter dos cero y yo voy a confiar en que bueno yo sé que la vuelta la va a perder pero confío en Leipzig 2-1 por mañana pero que revive Gonzalo si el Cyborg pierde ojalá que juegue en Kunku no creo pero ojalá que juegue y se va a hacer pronóstico de la Recopa Sudamericana ojo hoy 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 de la Recopa hoy estoy demasiado estoy demasiado metido en la previa de la MLS disculpen lo que no recuerdo es a doble partido o es a uno solo ahora dos partidos el martes es el otro primero en Ecuador y ahora es en Brasil después en Brasil chicos recuerden que se tienen que suscribir no solo a este canal sino a Apple TV para ver la MLS que empieza el sábado si ya voy ¿cuánto cuesta? voy a pagar ¿cuánto cuesta? ¿cuánto? ¿cuánto me roban? a ver les voy a contar lo que pade yo 6 dólares de la suscripción de Apple TV para 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 porque eso no es todo eso no es todo más la suscripción de la liga por ser MLS me tienen que regalar la suscripción no 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 pues pagás la liga argentina y he pagado el paquete anual porque es más barato obviamente dolió 36 dólares ¿qué? no está mal 36 dólares para ver a Ricky Puch como principal estrella de una liga sí flaco sí yo voy a ver salir campeón a fútbol club Cincinnati de la mano de Luciano Acosta Brandon Márquez ya no hay como superestrellas de estas medio retiradas ahí no es una liga hecha y derecha ahora bueno Ricky Puch ¿qué? ¿qué? lo de semi retirarse cuidado no no Lorenzo Insigne 30 años 30 años Bernardeschi pero la MLS es una liga con más superestrellas más superestrellas como accionistas que como jugadores Santi hoy ¿quién es el candidato a la MLS? ay Philadelphia Union con el brujo con el brujo Martínez Austin Austin a Cincinnati lo veo muy bien dame un jugador bueno de cada uno de esos equipos dime tres jugadores a secas de igual que sean buenos o malos Gazdag del Philadelphia Union la figura Gazdag se lo estoy inventando buscalo G-A-S-A-D-A-G es un Russian del P-10 de Austin Drewsy no no pero has dicho uno tiene que ser tres Drewsy es el mejor jugador del Austin Drewsy es casi el de los mejores de la liga uff fue el segundo uff que tiene que tiene de especial este jugador un pavo un pavo Cincinnati lo veo muy bien y quien más podemos decir pero hay tres jugadores de esos equipos ahora estoy pensando quien más quien más puede ser que Andre me ayude no bueno Cascante si claro pero estoy pensando otro candidato creo que Cincinnati o creo no sé bueno los Ángeles Fútbol Club pero fue campeón no Seattle Sanders ya murió Seattle Sanders le da lo por muerto así que vayan a suscribirse miren la MLS porque además ya se suscriben y en junio llega Messi al Inter de Miami y ya lo tienen mi intención en Barcelona y sabes que su padre iba a tener una reunión con el Joker acabo acabo de leer justamente en Twitter que el padre está llegando a cara a Argentina y que confirma que solo charla con PSG con ninguno pues mucho está tardando lleva solo con el PSG meses yo creo que lo que está esperando Messi es ver si el Barça compra árbitros o no a ver si va a a ver si lo deciden en la segunda o no claro no voy a ir al PSG y otro dato para Santi que Messi juega en la MLS me la suda tanto como me suda que Cristiano juega en Arabia Saudita no, pero no puedes compararme a la Liga de Arabia Saudita con la MLS Javier Parrape no, porque la de Saudita la puedo ver gratis la vas a ver gratis la vas a ver gratis algo que se especulaba como Cristiano fue a la Liga ah no y D-Go no, es gratis D-Go ¿10 porce es gratis? ¿qué va a ser gratis Javier? ¿es gratis? que vos te metas por páginas piratas no quiere decir que sea gratis bueno no tú pagas de televisión ¿estás? ¿estás cometiendo un delito? ¿estás cometiendo un delito? Javier dice públicamente que estás cometiendo un delito yo pagaría por TV para ver todos esos partidos exactamente bueno vas a ser el primero en pagar para ver a Filadelfia Union con Julián Carranza en la cabeza yo tengo una camiseta de Filadelfia Union Julián Carranza ¿quién es Julián Carranza? ex-Bunfield ex-Bunfield de Argentina pues yo tengo una camiseta de Filadelfia Union firmada por la plantilla ¿los puedo someter a una cosa? ¿los puedo someter a una cosa? porque quiero su neutralidad como no tienen ni puta idea de MLS efectivamente quiero someterlos a algo esta semana se presentaron las equipaciones de la MLS quiero ver su criterio para armar yo armé un tier list mío en cuanto a gustos quiero ver su opinión esperen que lo esté buscando quiero que armemos uno bueno, armenlo ustedes tomate un tiempo están muy apurados vos tenés mucho sueño bueno, si vamos a borrar todas yo te muestro algo no sé si irá a la universidad pero vamos a hacer una predicción ¿quién gana la MLS entonces? yo digo que es imposible que la gane Toronto San José Airquakes digo yo vale, pues Filadelfia Union más imposible todavía ¿lo pueden ganar los Airquakes? ¿con ese nombre tan bueno? no en Cierne con lo que cobra no puede hacer nada no lo de Toronto es una vergüenza teniendo a Insigne a Bernardeschi no pueden competir por la suerte Joginco está retirado ¿no? mira, Santi hablando de de camisetas ¿qué? o Gonzalo Carone ¡oh! ¿qué es lo de ese es Inter de Miami ¿no? ¿qué? ¿qué es lo de ese? esta me la trajeron la de Higuaín el Pipa pobre Pipa bueno, esperen que me está funcionando otro otra la única la única la única de la MLS que tengo la única no tengo ni una yo solo tengo dos y eso que me gusta sí, es mucho tengo tengo la de Orlando ¿unca de Orlando? Orlando y DC United bueno, Philadelphia Union que cambió su escudo para la camiseta bueno, MLS que hace mucho eso de cambiar el escudo mira sí Charlotte ojalá pero no con Anzio Copetti a ver ah, no se ve mucho ¿no? no, no se ve un poco de su yo había visto otro lo que pasa es que no se ve casi nada ¿qué coño es el CLT de Carolina del Norte? Charlotte ah, coño joder vaya mierda de letras ¿se ve? no se ve, ¿no? no se ven mucho las camisetas ¿no? no los colores sí, porque es que yo había visto este debe ser acá lo encontré acá a ver este otra vez pero no se ve una mierda ahí pueden ver en el link que yo pasé las camisetas en un hito que están por si les quieren opinar y ahí lo podemos ver un poco mejor acá acá ya lo tengo ya lo tengo bueno esta bueno, pueden ver el hilo también si quieren esta es la de Nashville completamente la de River y la de Sassuolo que están en la última están bien esta es un espanto están bien ahí están bien ahí se quiere decir ah, esta esta, sí esta es la de Austin que hicieron una camiseta algo así como la del Barça que fue la de la temporada pasada que tenía como distintas la del Milan que está en el segundo lugar está bien puesta también Atlanta Atlanta United tiene buenos colores está sí Atlanta arriba la del Leeds que está abajo también ¿cuál es la del Leeds? la primera del lado amarillo de hecho yo también subiría la de Porcinos ¿a cuál? ¿acá? no, me gusta esta es San Luis City el equipo nuevo de la MLS la del Deportivo la Guairas la naranja se ve bien también la de Porcinos la de Porcinos la de Porcinos la de Manfield esa la del Fulham la del Fulham que está al lado de la del Manchester City se ve bien también yo la pongo un poquito más arriba esta es la de obviamente la del New York City es igual a la de la del Manchester City la última no sé por qué tanto está linda la última negra y la azul está buena esa esa es la acusatante de los Science esta es la de San José Earthquakes de hecho la de abajo la de la mítica suplente esta del Inter de Ronaldo Nazario yo la subiría un poco esta es la de Toronto la del Rayo Vallecano un poco la de River Plate perdón la de River Plate la de Orlando es sobria esta es buena si la podría poner acá bastante sobria tiene buena la que están después de la del Leicic no me gusta mucho después de la del Leicic ¿dónde está la del Leicic? ¿esta? esa esta es la del Red Bull New York de hecho la que está complicadilla también la de la izquierda de Porcinos ya la bajaría sí esa no está no está muy agraciada no está muy agraciada que se diga es rara es rara después el resto esta para mí tienen que ir acá la del Fulham esa es la de Gimnasia esta es la de Gimnasia y el Fulham esta es rara es como un camuflado con Celeste y Amar esta es la de Philadelphia Union la primera negra yo la bajaría demasiado simple ¿por qué? porque es negra no me pregunto me pregunto ¿quién interpreta como quiere? entonces para, para, para si tú quieres bajar la negra está bien ah, bueno bajar la negra de última si es la negra no me gusta esto es de alineación indebida este es todo que estamos haciendo es el Tiger League pero si tenemos un argentino un peruano yo no hablaba de xenofobia yo he hablado de yo he hablado de racismo directamente una cosa de racismo y una cosa de xenofobia sí, eso es totalmente diferente me encantó me encantó el justificativo de che Javi sos medio racista no, pero tenemos peruanos pasó de la de la de ser racista al xenofobia de una vez Javi, ¿cómo le vas a decir negro a Vinicius? pero tenemos peruanos en el equipo ¿cómo que tenemos africanos? ¿quién es africano? que no vuelvo sí, la de Chicago Fire está muy buena es verdad José Manuel Coganzas ¿es africano? sí ¿no lo sabías? no en Marrakex en África ah, bueno Marrakex, hombre Marrocos sí, sí, sí a la nación que tú le le dijiste Marrocos es casi para después claro ahí entonces se aplica la xenofobia mi país bueno después le puedo dar una opinión general, Santi di son basura es un 5 de 10 la mayoría todas hubo mejores colecciones sí siempre lo venden como cadidas y no va mucho en la MLS que los diseños de la MLS arriesgan más y que luego no estén en Europa pues esto que no lo traigan a mí me gusta que todos los equipos tengan la misma marca eso sí pero ¿cuál es la marca? Adidas todas son adidas pero por el convenio de la liga me imagino claro en la NBA son todas Nike por ejemplo claro creo que en casi todos los deportes son Nike no sé en MLB cómo es no, no tengo ni idea no tenemos aquí expertos en MLB bueno, igual no, no gracias a Dios en Béisbol bueno, ahí en Venezuela se juega mucho al Béisbol ¿no Javi? ah, días mira ah, no en Chile como no se arriban para el fútbol jugamos a otro deporte acá muchos venezolanos vinieron a jugar al Béisbol supuestamente como en Argentina claro o sea los venezolanos que vinieron para acá intentaron el Béisbol y como que mejoraron bastante a los equipos porque acá nadie le importa el Béisbol ¿que no juegan Béisbol? no, por eso justamente hay una liga repleta de venezolanos claro ahora es todo venezolano está bien como diría como diría Ferruz bueno tenemos venezolanos bueno basta de racismo y xenofobia de parte de Javier Ferruz nos despedimos yo no he dicho nada en España pasa lo mismo al Béisbol juegan los cubanos y los venezolanos en Madrid hay muchos sí, pero yo sé que por lo menos en España juegan Béisbol o sea, yo por lo menos me acuerdo que un clásico mundial para los que no sepan es el Mundial de Fútbol o sea, el Mundial de Béisbol como el de fútbol España tiene una selección el problema es que argentina yo no tengo la más mínima idea no sabía que Argentina tiene una selección sinceramente me acabo de enterrar no, está bien tampoco es que la veo mucho a ver, selección supongo que sí pero sé que por escucharlo que los venezolanos muchos venezolanos los que vinieron entraron al Béisbol o sea, los que no son rapis juegan Béisbol o mismo los que son rapis juegan al Béisbol complicado también en las dos horas libres que tienen por día bueno, listo basta punto va a ser cada vez peor nos vemos la semana que viene muchas gracias a todos los que estuvieron ha sido un placer nos hemos divertido mucho recuerden seguirnos suscribirse van a ver el programa completo en YouTube nos vemos la semana que viene no deberíamos subirlo igual te digo recortar cortar al final cortar el lunes el lunes ya saben que no hay programa porque Gonzalo Caral está montado el martes sí nos vemos la semana que viene que descansen para Gonzalo Caral gracias 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 Gracias.